La Expoferia se trata de talleres, talleres de arte, talleres de expresión corporal, tenemos talleres de lengua, de matemática, de ciencias y el de arte. Las maestras van trabajando durante todo el año estos talleres y a fin de año hacemos un cierre general. Este año implementamos el de Radio Pasillo, también que es una nueva herramienta alfabetizadora en el cual estuvieron trabajando los niños con sus docentes. El 6 de septiembre fue el cierre de ese taller donde cada niño pudo plasmar a través del micrófono todo lo que fue aprendiendo durante el año. En ciencia, todo lo que sea experimentos científicos, matemática, todo lo que tenga que ver con juegos que le lleven a la matemática a aprender el número, la geometría, las medidas. En lengua también todo lo que sea cuentos, cuentos de autores argentinos, también trabajan con títeres, con expresión corporal. ¡Gracias!